¿Quieres entender a una mujer? ¿Quieres convertirte en el hombre que las comprende a todas? Estás en el video correcto. Empecemos. Para entender a las mujeres, primero es necesario que sepas cómo funciona la mente femenina mediante estas ocho verdades de ellas que te ayudarán a entenderlas. Al aprenderte estas verdades, sabrás qué actitud o comportamiento esperar de cualquier mujer. Verdad número 1. Las mujeres dicen estar enojadas por una cosa cuando es por otra. Cuando los dos estén discutiendo y notes que ella está enojada por algo simple como porque rompiste un vaso sin querer, escucha bien todo lo que dice. Porque ella, por un tiempo, le ha estado trabajando algo en su mente de ti que no lo entiende, no lo procesa como tú. Puede que estés sin trabajo y tú sabes que están comiendo bien por algún ahorro que tienes o porque sales a la calle y consigues lo básico. El problema de esto es que ella no lo ve así. Si ella te conoció con trabajo, al tú perderlo, ella lo verá como incertidumbre e inseguridad. Y sentirá mucha ansiedad por esto. Una ansiedad infundada, ya que al final ningún trabajo es seguro. Así que enfócate en buscarte un trabajo o crea algún tipo de negocio. Así ella sabrá que la comprendes. Solo quieren sentirse seguras. Verdad número 2. Las mujeres son muy emocionales, no racionales. Puede que estés pensando, pero esto ya lo sé. Sin embargo, es importante recordarte que esto marca una diferencia entre un hombre y una mujer a la hora de tomar decisiones, pasar por situaciones y, en general, manejar las emociones. Por ejemplo, si tú como hombre te encuentras bajo una situación que te afecta emocionalmente, lo más rápido que llega a tu mente es una pregunta como ¿Qué haré para salir de esta? O sea, que pensamos de manera lógica. Sin embargo, una mujer en la misma situación diría algo como ¿Por qué me sucede esto a mí? Me siento muy mal. Entonces, ¿Cómo puedes usar esta verdad para entenderlas? Ya que sabes que son muy emocionales de manera natural, ten paciencia. Si en un momento ella se enoja por algo que hiciste, aunque lo veas insignificante, se le pasará. No discutas con ella porque simplemente no va a razonar en el momento. Solo sentirá la emoción. Verdad número 3. Las mujeres usan acciones para mostrar que están enojadas, no palabras. Si notas que tu pareja o amiga está enojada, pero no te lo dice, ella usará todos los medios para mostrártelo, pero evitará decírtelo con palabras. Ella prefiere que seas tú que insistas en saber qué le pasa. Hará lo que sea para llamar tu atención y tu insistencia en saber cómo ella se siente. Pero puedes usar esto a tu favor, ya que sin invertir nada más que tu oído, puedes convertirte para ella en la persona que más se interesa por ella de su entorno, y también en el que más la entiende. Lo repito, sin invertir en nada. Así que haz esto. Cuando notes que está enojada, aunque ella no tenga la razón, dile, sé que te sientes mal. Hice algo sin saber que te dañaría. Discúlpame. Puedes decirme qué hice y cómo te sientes por lo que hice. A continuación, te sientas a escucharla por un rato, poniendo toda tu atención sin celular u otra distracción, y ella mirará que la entiendes. Si te ha pasado, déjame un sí en los comentarios. Verdad número 4. Las mujeres no tienen la capacidad de aceptar que el problema quedó ahí. Es duro aceptarlo. A veces como hombres nos desesperamos cuando le pedimos perdón a nuestra chica, ella nos perdona y, sin embargo, ésta sigue sufriendo por la misma situación ya reparada, hasta el otro día. Puede que algunas sean diferentes, pero la mayoría no lo procesan tan rápido como nosotros. Qué diferencia, ¿no? Sin embargo, ellas con nosotros lo arreglan tan simple. Solo nos dan aquel asunto y ya estamos felices. Pero, para demostrar que las entendemos, tenemos que mostrar paciencia y ellas lo notarán. Si lo deseas, puedes buscar algún entretenimiento mientras se le pasa el problema. No es saludable que te quedes ahí, pues puede que empeore a menos que logres convencerla de salir a un lugar divertido, donde la entretengas por un rato. Si te está gustando el video, regálame un like. Me ayudas muchísimo. Es gratis. Sigamos. Verdad número 5. Ten cuidado. Las mujeres dicen la verdad cuando están enfadadas. Es posible que pienses que es cuestión de que tu pareja está enojada y lo dijo por eso. No es que lo tomes personal lo que te digan en ese momento. Tampoco te pongas a reclamarle sobre lo que te dijo. Solo pon atención a lo que ella te dice mientras está enojada. Una de las maneras más fáciles de demostrarle que la estás entendiendo es simplemente mejorando aquello que ella te está reclamando. Porque es probable que lo tomes como algo pasajero. Sin embargo, es posible que tengas tus consecuencias con el tiempo por no prestarle la debida atención a lo que ella te dijo enojada. Recuerda que a ellas les gustan los hombres de acción y debemos de esforzarnos si queremos que nuestra estadía con ellas sea más fácil de lidiar. Verdad número 6. Las mujeres son profesionales en sacar a relucir el pasado. No es que lo hagan porque quieren. Es una reacción natural de la mente para conectar una cosa con la otra. Un comportamiento con otro. Si haces algo que no le agrada a tu chica, esto es lo más probable que suceda. Así que, como ya sabes que va a suceder, prepárate porque tendrás que hacer algo que a ti no te gusta y a ellas les encanta. Aceptar tu error y ser humilde. Cuando ella vea esto de tu parte, se dará cuenta de que la entiendes y que sabes lo que ella espera de ti. Recuerda que pensamos y procesamos las cosas de manera diferente. Ellas aman las emociones, nosotros la lógica. Así que cuando tengan un conflicto, toma en cuenta que tú estás pensando y ella está sintiendo. Ella quiere defenderse con el pasado. Tú quieres hacerlo en el presente. Ten paciencia. Suscríbete al canal. Es gratis y te conviene. Sigamos. Verdad número 7. Las mujeres aman sentirse apreciadas por ti. A veces es difícil hacer todo lo que queremos por otra persona, ya que tenemos nuestros propios problemas y necesidades. Sin embargo, cuando quieres comprender a una mujer, es importante tomar en cuenta cómo se sienten con nosotros. Cuando ellas sienten que la tomamos en cuenta para todo, se sienten apreciadas. No tenemos que estar el día completo con la mente puesta en satisfacer todas sus necesidades. Solo tenemos que aprovechar cualquier oportunidad pequeña para hacerle ver que la apreciamos. Por ejemplo, haz una lista de las fechas que ella ve más importantes, como el día en que se conocieron, el día que fueron novios, el día que falleció su abuela, etc. Solo tú sabrás cuáles son sus días más importantes. Si notas que está muy estresada en la semana, págale a un spa. No seas tacaño. Verdad número 8. Las mujeres ven la vida diferente. Mírala como ellas. Si es por ellas, quieren vivir en un resort donde les sirvan la comida y no tengan que hacer nada más que bañarse en la piscina o en el baño de la habitación. Bueno, hasta yo en realidad y no soy mujer. Pero aquí el punto que te quiero mostrar es que las mujeres son como niñas que necesitan su tiempo de ocio como prioridad. Encárgate de llevar una vida más o menos simple que te permita salir con ella a algunos sitios como mínimo una vez al mes, como a un restaurante y por lo menos una o dos veces al año a vacacionar. Aunque sea que tengan que quedarse en un hotel de bajo costo cerca de una playa. Lo importante es que ella vea tu intención de satisfacer esta necesidad emocional de ella. De que ella se sienta libre unos días del día a día. No hay que gastar mucho. Solo hay que ser creativo. Esto de cómo entender a una mujer es un tema extenso. Si deseas una segunda parte del video, escribe en los comentarios. Segunda parte. Nos vemos en la próxima. Macho Alfa. Hacker de las mentes femeninas.